Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy nos hacemos eco de una nueva entrevista en el diario británico The Guardian de Matt Booty y Phil Spencer en el cual han hablado de muchos temas sobre el presente y el futuro de Xbox, los cuales quiero compartir y comentar aquí con todos vosotros. Además retratan a la narrativa de muchos haters de la marca, los cuales hablan por ejemplo de la variedad de títulos, de los componentes online, etc. Es lo que vamos a comentar, es lo que vamos a opinar en este vídeo y vendo una vez más como todos estos haters se quedan sin argumentos para atacar a Xbox pero ellos como sabéis tienen un odio muy grande a todo lo que va relacionado con Xbox, a todo lo verde y aparte tienen un odio especial, interno, un puñal clavado con Phil Spencer el cual no sabemos si es que les ha robado a su mujer y se ha acostado con su mujer o tal vez les ha secuestrado a sus hijos. No sabemos de qué viene este odio, de qué vienen estas ansias de revanchismo, esta agresividad ante la figura de Phil Spencer por parte de todos estos amantes de los videojuegos toda esta gente en contra de la toxicidad, pero bueno vamos a debatir esto, vamos a hablar de cómo una vez más se retratan con palabras a toda esta gente que no tiene argumentos para atacar a Xbox y vamos a explicar un poco también pues eso, estas declaraciones de esta última entrevista tanto a Matt Booty como a Phil Spencer en The Guardian y ver qué han dicho y qué nos puede interesar de cara como digo al presente y al futuro de la marca que podemos concluir de todo esto que han dicho, así que ya sabéis si os gusta mi contenido antes de nada como siempre podéis dejar vuestro like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto si os gusta mi contenido también dejad un comentario abajo en la cajita de comentarios que siempre se agradezco un montón así que bueno chicos, vamos al lío, vamos a hablar de Matt Booty y de Phil Spencer y qué es lo último que han dicho para que por supuesto estéis informados al detalle de lo que dicen los mandamases de Xbox, así que vamos al vídeo Y es que sí chicos, vamos a empezar a analizar utilizando las palabras de Matt Booty, el jefe, la cabeza, el head de los estudios de Xbox Game Studios que le dijo a este medio The Guardian que el éxito de los juegos de plataforma, multiplataforma, incluso mundos conectados multijugador como puede ser Minecraft, o sea, no significa que todos los juegos que se publiquen en el futuro se construirán como un juego, como servicio, como un servicio en vivo, en constante evolución como tenemos en mente, que hay mucha gente que ya dice que todos los juegos de Xbox Game Studios todos los juegos que va a hacer Xbox son juegos como servicio, cosa que es una clara mentira una vez más intentando hacer daño pero bueno, yo quiero hacer primero de todo una reflexión sobre eso que es como ¿por qué estos juegos, por qué el género, este pelijuego, aventura narrativa en tercera persona o como queráis llamarlo, se tenga que convertir en el mejor género de la historia y ahí estamos viendo juegos como los RPG, etcétera, etcétera, en fin, es una estupidez y ahora atacar a los juegos con componentes online para decir que lo mejor son lo que hace Sony si Sony hiciese juegos multijugador, probablemente los juegos multijugador serían el género más importante si hiciese shooter, sería el género más importante y Sony hiciese juegos de estrategia, sería el género más importante, ¿entendéis? o sea, a esta gente, ya os digo, no le gustan los videojuegos, no le gusta nada le gusta su equipo de fútbol y le gusta que su equipo de fútbol siempre quedar por encima aunque no quede por encima, como es lógico entonces, como bien ha dicho Madbutt, actualmente no tenemos ninguna directriz o mandato que diga que cada juego tiene que ser un juego continuo y sostenido, ¿vale? dice, de hecho en esta entrevista tomaban el ejemplo de Psychonauts hablando de que podría haber un Psychonauts 3 pero ellos no van a decirle a Tim Schaeffer oye, tienes que hacer un Psychonauts 3, esto es lo que hemos hablado de Rare que Rare no quiere hacer banjo y que Xbox no le va a decir a Rare, oye, corred, hacer un banjo oye, corred, hacer un kill listing, oye, corred, hacer esto, no Rare está haciendo lo que quiere, entonces ellos dicen de que podría haber un Psychonauts 3 pero que ellos no van a forzar a Tim Schaeffer a hacerlo ellos dicen que conociendo la historia de los estudios que tiene y tal no creo que, de por ejemplo Double Fine, dice que Double Fine en este caso no cree que vaya a hacer un juego por temporadas o que se alargue durante 5 años un juego como servicio, conociendo el historial que si Tim Schaeffer quisiera hacer eso lo haría dentro del paraguas, dentro del ecosistema de Xbox Game Studios, ¿vale? si Tim Schaeffer quiere hacer un juego como servicio lo va a hacer, pero conociendo el historial de Double Fine se refieren, no lo haría a ellos les gustaría tener un Psychonauts 3 pero si Tim Schaeffer no quiere hacerlo no se haría, ¿vale? final sobre el tema de los juegos narrativos narrativos sobre todo refiriéndose a los indies pero también narrativos en general dice que siguen siendo una un género importante para Xbox y que no se verán comprometidos con la adición de contenidos basado en temporadas como va a ocurrir por ejemplo en Halo y como sabéis va a tener temporadas para su multijugador en el cual, pues bueno van a ser unos pases de temporada como ya tenemos en la Master Chief Collection ¿vale? o el propio pase de temporada que tiene Sea of Thieves en el que cada temporada se añade contenido nuevo o como algo que está ocurriendo en la industria que creo que no es solo una cosa de Microsoft sino que se ha reciclado hacia ello la saga Call of Duty se ha reciclado hacia ello ahora la saga Sunshine Creed etcétera y creo que eso no es culpa de Microsoft pero bueno habla de que Sea of Thieves tiene los G Vida y vamos a tener multijugador de Halo que comience a basarse en temporadas pero a Compulsion Games por ejemplo que os recuerdo que mañana no sé si el vídeo lo tendré mañana pero mañana entrevisto a una persona de Compulsion Games nuestro estudio en Montreal no se le dijo que fuera a construir algo que tuviera temporadas o seis piezas de DLC o cosas así si entendéis ahora está mucho la narrativa de que los DLC los DLC de Xbox que te meten en el Game Pass para meterte el DLC mentira están hablando en específico de Compulsion Games que no se le dijo que construyese en ningún momento algo que tuviera temporadas o seis partes de DLC o cosas así entonces lo que quieren lo que queremos interpretar primero de todo es que el juego de Compulsion Games va a tener unos importantísimos componentes narrativos cosa que yo me alegro respecto a lo visto previamente en We Happy Few y aparte hablan de una vez más de que ellos no fuerzan a los estudios a meter componente multijugador ni nada cuando hablamos de ejemplos como Redfall como Deathloop son juegos con componentes multijugador que estaban planeados y produciéndose antes de la compra por tanto ahí Microsoft no tiene nada que ver Microsoft ha creado un sistema multijugador como servicio en Sea of Thieves lo ha creado en Halo Infinite y lo ha creado en Gears pero hay juegos como por ejemplo estamos hablando de el de Compulsion Games que es el que pone el ejemplo ellos no le han pedido que metan componentes multijugador ¿entendéis? el que mete componentes multijugador dentro del equipo Game Studios es porque quiere ¿vale? entonces hablan de que para ellos las historias son importantes y por ejemplo hablan de Tell Me Why fue una historia muy importante para ellos y pero ellos dicen como sabéis es un juego del publisher pero desarrollado por Dot Note Entertainment dice que ellos no tuvieron ninguna decisión en el que el juego fuese un juego por temporadas o episodico ¿vale? y bueno creo que es importante una vez más que sepáis que Xbox no fuerza ese tipo de contenido sino que son las propias desarrolladoras los que lo deciden ¿vale? sería el caso por ejemplo del caso del juego de Kojima de Stadia que estaría haciendo Xbox viesa de la luz en ese caso ese juego puede ser episodico y vuelvo a repetir no por mandato de Xbox ¿vale? respecto a las declaraciones de Matt Booty le preguntaron sobre sus declaraciones previa a raíz de lo que dijo de lanzar un juego cada trimestre un juego triple A cada trimestre como objetivo en el futuro él ha respondido a esto los juegos tardan hasta 4 o 5 años en hacerse y la realidad es que no todos los proyectos que empezamos llegarán a lanzarse pero si de suma todo eso así es como hemos llegado a nuestro estado hoy con dos docenas de estudios haciendo juegos en una variedad de géneros y sabemos que un servicio de entretenimiento próspero necesita un flujo constante y emocionante de nuevo contenido por lo tanto nuestra cartera seguirá creciendo a medida que nuestro servicio crezca muy fácil lo que siempre hablamos es el crecimiento orgánico de Game Pass cuanto más usuarios más dinero podrán invertir tanto en contenido de terceros de Game Pass como en compra de estudios como es lógico al final en base de cualquier negocio cuanto más generas más puedes gastar su base y más en una empresa como siempre decimos como Microsoft que el tener dinero guardado en el banco no le ayuda a que suban el precio de las acciones por eso siempre hablamos de compra de estudios de nuevas inversiones o compra de cosas que no sean estudios que compra Microsoft como compró ayer lo de Rise Risk IQ cosas de estas las cuales no son estudios pero Microsoft es una empresa que quiere que sus acciones suban no tener dinero en una cuenta bancaria entonces por eso es por lo que probablemente sigan gastando dinero y cuantos más usuarios Game Pass tenga como ya hizo un hilo lo expliqué en un hilo lo he explicado en vídeo cuantos más usuarios tenga más contenido vamos a tener ¿vale? así que bueno ahora ya nos vamos directamente a la entrevista bueno a la parte de la entrevista de Phil Spencer en las cuales quiero también remarcar sobre todo el tema de los estudios porque he hablado muy claro de los estudios ¿vale? Phil Spencer ha hablado claramente de cuál es el plan con los estudios a mí me ha parecido algo curioso e interesante al menos verlo la verdad sinceramente o sea me ha parecido algo que no esperaba una declaración esperaba declaraciones muy diferentes y me he encontrado esto y la verdad es que lo quería compartir con vosotros porque no lo esperaba para nada ¿vale? o sea como sabéis la entrevista ha sido compartida entre Matt Booty y Phil Spencer pero yo personalmente he remarcado lo de Phil Spencer ¿vale? lo de Matt Booty por un lado y lo de Phil Spencer por otro por un lado sabéis que han hablado de que después de estas palabras que os he dicho del Tell Me Why de Compulsion y demás tanto Phil Spencer como Matt Booty tienen muy claro que si los videojuegos van a seguir expandiendo su audiencia a nuevos grupos demográficos y territorios necesitarán encontrar nuevas historias y eso requerirá nuevos tipos de estudios en nuevos lugares como sabéis tanto en India como en China como incluso los que me veis de Latinoamérica es una industria que está creciendo mucho aparte de en Estados Unidos y en Europa y demás también en estos países que no son a lo mejor tan tradicionales como India o China por lo menos en el juego de consolas o incluso se habla de África en Sudáfrica ahora ha surgido un estudio muy interesante de RPG conversacionales Latinoamérica como sabéis se están creando estudios en México se están creando estudios hay proyectos de juegos que están buscando financiación y a raíz de esto de hablar de cómo pretenden llegar a nuevos grupos demográficos y territorios se le preguntó directamente a cuchillos fuera de The Guardian y le dijeron ¿significa esto que Microsoft podría comprar un estudio en India África o América del Sur? y ellos respondieron pero bueno Phil Spencer respondió atención lo que dijo Phil Spencer que aquí el tito Phil la soltó directa en realidad me sorprendería si eso no sucede repito en realidad me sorprendería si eso no sucede a la pregunta ¿significa esto que Microsoft podría comprar un estudio en India África o América del Sur? responde en realidad me sorprendería si eso no sucede lo explica más detallado solo conociendo el talento que está disponible y las herramientas como los motores de juego Unity y Unreal que son mucho más accesibles me sorprendería que en los próximos 3 a 5 años no veas numerosos estudios en lugares que no son centros tradicionales del desarrollo de videojuegos ¿vale? y Booty de hecho lo reafirma lo que dice Phil Spencer debería haber un estudio de varios cientos de personas en uno de estos territorios y no para la externalización o el soporte sino para la creación de un equipo cualquiera que sea la versión del mejor juego para ese mercado esa es en gran medida la visión para que lo entendáis la idea es crear o comprar estudios en diferentes regiones demográficas como sabéis ya lo dijo previamente Phil Spencer en su entrevista en el podcast de IGN diferentes regiones demográficas para que entiendan mejor cómo funciona el público de cada una de esas regiones para poder crear contenido que sea atractivo para esos públicos esos nuevos públicos como ya he puesto el ejemplo de India China incluso América del Sur África etcétera sobre todo Sudáfrica por desgracia porque en África normalmente está la cosa como está como para estar comprando consolas pero bueno Dios quiera que pueda acceder a esto cuanta más gente mejor respecto al último punto que quiero hablar en este vídeo al tema de las famosas aventuras narrativas que tanto debate dan porque si desde que Sony empezó a especializar su catálogo first party en eso este género automáticamente es el más importante el más histórico y el más general de la historia de los videojuegos es como que no podemos vivir sin tener aventuras narrativas lógicamente es un género importante pero el mundo del videojuego no se traduce en eso y las personas que le exigen esa variedad a Xbox no se la exigen a Playstation cosa que a mí cuanto menos me parece muy curiosa y muy graciosa pero bueno hablando de esto también se le preguntó a Phil Spencer en The Guardian la típica pregunta recurrente que qué posibilidades hay de que juegos exclusivos del palo de The Last of Us God of War Spiderman llegasen a Xbox vale entonces ellos dicen que probablemente responde Phil Spencer que probablemente estamos haciendo más de esos tipos de juego ahora que durante toda la historia de Xbox aventuras narrativas single player nos referimos los dueños de la plataforma ya sea si su plataforma es una suscripción un dispositivo o una tienda están activamente invirtiendo en nuevas cosas y probablemente de más riesgo porque si funciona podemos sacar el resultado de traer jugadores al ecosistema como sabéis siempre decimos lo mismo el catálogo que presenta Xbox First Party para esta generación es el más variado de la historia de los videojuegos le duela a quien le duela y le pese a quien le pese lo siento mucho chicos pero es así vale hay aventuras narrativas hay first person shooter hay RPG hay juegos de conducción hay de todo es que hay de todo es que hay prácticamente de todo me vais a buscar que no hay que se novela gráfica japonesa que no hay tal en general de los juegos generalistas de los géneros generalistas hay de todo y más que ninguna repito hay de todo y más que ninguna más que de Playstation y más que de Nintendo así que hay que cambiar el discurso porque estáis mintiendo y quedando en ridículo diciendo estas tonterías vale así que bueno chicos creo que no hay mucho más que añadir ya hemos sacado puntos claves de esta entrevista por un lado esa libertad creativa que se remarca una vez más eso de que todo es juego como servicio que obviamente es mentira y que tenga que salir esta gente tan importante a remarcar y explicar estas cosas también me parece algo bastante curioso y estúpido pero hoy es así luego por otro lado tenemos que se van a seguir comprando estudios y que hablan incluso de que esos estudios tendrían una localización cuanto menos curiosa como serían en la India en África o en Latinoamérica eso es lo que ha dicho Bill Spencer que les sorprendería de hecho si no hubiese compras de esos estudios curioso cuanto menos y por último también se menciona el tema de una vez más que hoy he querido bueno lo que yo he rescatado se han mencionado un par de cositas más en la entrevista de que estas aventuras narrativas single player el género más importante de la historia de los videojuegos lo único que importa lo único bueno videojuegos por supuesto yo que sé que es un fallout que es un nerd scrolls que es un halo eso que mierda es lo importante son las aventuras narrativas single player pero por desgracia para estos haters también va a tener las xbox y muy buenas por cierto vale así que no te sé la ironía lo que he dicho de fallout nerd scrolls y halo por ejemplo vale que se note la ironía porque es lo que dice esta gente no lo que digo yo así que bueno chicos creo que no tenemos mucho más que añadir lo de siempre muchísimas gracias por todo ya sabéis si os gusta mi contenido dejad vuestro like si os queréis suscribiros podéis suscribir que ayudáis un montón activad la campanita para no perderos ningún vídeo por supuesto que creo que además youtube últimamente no está notificando muy bien de mis vídeos según me ha comentado ya varias personas y bueno por último pues ya sabéis que vuestros comentarios en la cajita de comentarios son muy muy importantes vale así que lo he dicho chicos muchísimas gracias a todos por el apoyo muchísimas gracias a todos por la compañía stay sexy nos vemos en la próxima adiós y y y y